Es un honor estar aquí, todas las fuerzas de la unidad democrática demostrando y mandando un mensaje de que estamos más unidos que nunca ¿Cómo hace la oposición para entenderse que a veces ni siquiera dialoga entre sí? Hay un sector de la oposición que le gusta hacer oposición Se benefician porque de eso han vivido y no hay que esconderlo Aquí hay un sector de la oposición que recibe recursos de los Estados Unidos y viaja por todo el mundo Los actores políticos de una vieja oposición tradicional que todos los días hacen algo para que ese gobierno exista Entonces estamos los independientes que no nos gusta, ni los del gobierno, ni los de la MUD, ni los de la Alianza Democrática El hecho de que la oposición al final de cuentas, esa parte de la oposición no tenga candidato hoy Y después haber entrado en la deriva de confrontación, etc. Pues yo creo que de alguna manera ayuda al gobierno Tenemos a una oposición Dividida en dos grandes toletes Un tolete que pareciera cooptado por el gobierno Otro tolete donde todos desconfían de todos En la plataforma unitaria, todos desconfían de todos Hoy las estructuras partidistas de cualquier partido, de la plataforma unitaria, no saben por dónde va caminando No saben si van a elecciones, no saben si vuelven a la calle, no saben quiénes son los representantes No saben qué están discutiendo en sus partidos Porque sencillamente no les interesa la opinión de nadie Criticar a la oposición a Venezuela es muy fácil La lista de cosas en las que han fallado Las miopías Las trampas Las vanidades Son gigantescas ¿Usted es legítimo a María Corina como candidata? Sí Pero también es legítimo a la plataforma unitaria como Como ente de la oposición Y por lo tanto a todos los que la plataforma unitaria coloque Entre ellos a Gerardo Blay Así como usted reconoció a la oposición que pusieron a Dero Bueno, a Gerardo Blay también lo pusieron a Dero Justo de España Esa crítica Según la cual ni los mismos partidos de oposición se ponen de acuerdo Esa crítica tiene pasón Ese cambio es posible Pero podemos votar el juego Si la oposición sigue cometiendo los mismos errores de estos 25 años La candidata María Corina Machado está inhabilitada María Corina Con todo respeto La terquedad no puede ser una política El personalismo no es buen consejero El referente interviene, están matando a los boxeadores Están oyendo ¡Ah! ¡Se mete un boleto! ¡Atención! ¡Cobre la huella! ¡Sipote mataba una dora! ¡Puro pata! ¡Ay! ¡Mitona del que se le rendió! ¡El boleto se mete! ¡El árbitro de salpa a la mano! ¡Mitona! ¡Se mete a cuñar la pesaña! ¡Hay un pedagurra! ¡Atención! ¡El deportado se llena de coleto! ¡La otra vez la mano derecha! ¡El árbitro! ¡Dónde le muñeca la gente! ¡Dentro del gato del árbitro! ¡Seguete a cuñar la pesaña!